Música Pumas, la tierra de carnavales En tus cerros cantar a la chorita Tomaré chichita de las comades En mi canto y tocar, ay vos la chico Llevaré para vos, ay mi dita En mi pecho una flor quebra bellita Ay, la, 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 la Llevaré para vos, quebra bellita Aquella flor de pálidos reflejos A la que cuido y con todo el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la negara Le fui poniendo un poquito de amor La fui aguardando en el alma Que en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya A la, 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 la Gracias por ver el video. 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 En el glorioso Jujuy. Gracias. ¿Qué te pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Y por qué? ¿Ahora te veo? ¿Por qué ahora te veo? Porque me ves con el corazón. Mmm... Me enteré que querés irte y alcanzar tus sueños. Sí, quiero ir allá detrás de los cerros. ¿Y qué pensás encontrar lejos de tu casa y de tu gente? Mi lugar. Mi lugar. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Un lugar? Sí, mi corazón me lo dice. Tengo algo para vos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Un regalo? ¡Sí! ¡Esto sí me gusta! ¡Esto sí quiero! ¡Ja, ja, ja, ja! Es mucho. ¡Pero mucho! ¡Mucho! ¡Mucho más que eso! ¡Arcilla! Esta arcilla puede convertirse en oro, en plata o en polvo. Según lo que cada uno desee construir. Joquena, ¡esto no me sirve de nada! Tené la arcilla siempre con vos. Te ayudará a descubrir el secreto de la felicidad. No me sirve de nada. Toma,방er. El Nadal. No me sirve de nada. 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 Bienvenida a la historia. ¿Sabías que en 1810 llegó un ejército muy muy grande? Era el auxiliar del norte, al mando de Balcarza De un día para otro se terminó la calma Y Jujuy se convirtió en cuartel de campaña Lo que provocó la escasez en la zona ¿Para qué llegó el ejército? Para ayudar a los criollos del ataque realista ¡Ah, sí, los realistas! Y en 1812, en la posta de Yatasto Balcarza entregó al mando a Belgrano Quien ordenó a la población que se retire y se lleven todo ¡Uh! ¿Esto es el éxodo jujeño? Uno de los éxodos ¿Cómo uno? Claro, fueron tres Y el más terrible de todos fue el de 1817 La población de San Salvador era, por ese entonces, de 2.000 habitantes La ciudad fue tomada, destruida y saqueada Al ser invadida por 7.500 realistas Y el más terrible de todos fue el de 1817 Gracias por ver el video. Una vez más, el abandono se aferra al corazón de los jujeños. El precio de la independencia es el más difícil de afrontar. Se paga con sangre, con entrega, con sacrificio. Y Jujuy está dispuesto a hacerlo. Un 9 de julio de 1816 en Tucumán, por fin se declara la independencia. Adentro. En los salones de las casas de la sociedad tucumana festejaban. Las calles, ocupadas por el pueblo, era un fiel reflejo de las emociones encontradas. Esa noche comenzó para nuestra nación una nueva historia de pasión y lucha. Argentina era nuestro lugar. ¡Gato! 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 saben que el 9 de julio no terminó todo. Tucumán festejaba, pero nosotros seguíamos en guerra. Libramos 124 batallas hasta 1825. Humahuaca, Huaki, Sipe Sipe. La guerra gaucha. Humahuaca resistió con los criollos, con Güemes y Arias. Aquí la libertad no se celebra. Aquí la libertad se defiende. La libertad no se celebra. La libertad no se celebra. ¡Ay, qué triste! Terminó, ¿verdad? No, qué va mi niña. En 1821, en León, se libra la batalla más importante de todas. Los criollos, al mando de Gorriti, derrotan a los realistas. Las cosas no serán sencillas. Duros momentos le esperan a Jujuy, que fue teatro de operaciones, tomada 11 veces por los realistas. Se perdió una generación de jóvenes entregando su sangre por nuestra libertad. Este es nuestro gran dolor. Además de las pérdidas materiales de nuestra gente, el empréstito forzoso, el aporte de dinero, el ganado, los productos del pueblo jujeño fueron usufructuados durante 15 años. Humahuaca resiste la embestida española con la fuerza de las montañas. ¿Quién dijo que ser libre es una tarea fácil? Si no, pregúntenle a Jujuy. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo. No duele hasta los huesos, el mal difundió. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. Y cuándo será el día, pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar cuenta al viento como la tapa, el que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría, de tu sueño en semillas. Sube la vida, sube la vida arriba, hasta la espiga. Es si la tierra es fértil, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la tapa. El que no cambia todo, no cambia nada. El que no cambia todo, no cambia todo, no cambia todo. El que no cambia todo, no cambia todo, no cambia todo. La batalla de León. Ahora sí, todo terminó. No, Ana. Recién, en 1825, derrotamos por fin a los realistas. Para que sepas, el general Belgrano, en reconocimiento al pueblo jujeño, nos dejó como guardianes de la bandera nacional de nuestra libertad civil. Ahora sí, hasta acá llegó nuestro recorrido. Gracias, Coquena, pero debo irme. ¿Te vas? Sí, allá detrás de los cerros, a encontrar mi lugar. Poco vale una alma herida, y aunque esté vencido, no olvido mi modo. ¿De dónde? ¿De dónde andar la vida? Creo que mi Dios sabe dónde irán mis días. Cuánto vale una vida, si es que con dinero se compran razones. Y pagan mentiras, aunque siempre llega la verdad divina. Sin dirección debo vivir, con mi pena debo seguir. Aunque crean que pueden comprar mi fe, jamás la venderé. Jamás, jamás la venderé. Madre tierra. Mi hijito, ¿qué te sucede? ¿Será? ¿Será que perdí la magia? No pude retenerla. Ella debe seguir su camino, como todos mis hijos. Entiendo tu dolor. He visto partir a muchos de ellos. Se van y se pierden en el vacío de esta sociedad. Algunos regresan porque sienten mi llamado. Nuestra gente es gente que resiste. Dejaron sus tierras tres veces. Un profundo dolor me provoca recordar, ver mi tierra desolada. Pero hoy puedo decirte que Jujuy fue el bastión de la independencia. Siempre mis brazos estarán abiertos para recibirlos y colmarlos de calor. No hay miedo en el corazón de un hombre que busca ser libre. Nuestro pueblo sabe de luchas, de resignación, de despojo, de abandono, de sacrificio. Se han perdido muchas vidas. Corrió sangre, pero le impulsaba la fuerza más poderosa de la tierra. Su deseo de libertad. No importa, mi hijito, dónde se encuentren o por dónde anden. No importa el tiempo, cinco, diez o treinta años. Solo sé que al volver se completa el espíritu. Y que recordar es volver a pasar por el corazón. Pero entonces... Este es el secreto de la felicidad. Ana, ¿volviste? Sí, Coquena. Esta es mi tierra y aquí me quedo. Esa silla de estos cerros. Con ella, miles de generaciones levantaron sus casas. Saciaron su hambre y honraron a la Pachamama. Hoy, tienen en sus manos una bolsita de arcilla. Tóquenla. Huélanla. Es de ustedes. Es nuestra. Para sentirse orgullosos de la Argentina que tenemos. Que la Pachamama nos bendiga. Hoy, desde Jujuy, honramos la vida de pie. ¿De dónde se ha quedado mi cochina? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De la alegría en la chicha, de jucuy en carnaval. Cuando florezcan las cajas, más al norte del volcán, se iluminará la quebrada de colores sin igual. Se iluminará la quebrada de colores sin igual. Humahuaca y Laqueaca, Urmamarca y Maimara. Lo mismito que picará, esperándome estará. Pa' que toque mi charango y morirme en carnaval. Tendré azules los ojos y verde el corazón. El vino será mi sangre y me dará su color. Para que tiñe a la vida con el rojo del amor. Para que tiñe a la vida con el rojo del amor. Humahuaca y Laqueaca, Urmamarca y Maimara. Lo mismito que picará, esperándome estará. Pa' que toque mi charango y morirme en carnaval. Laqueaca y Laqueaca, Urmamarca y Maimara. Laqueaca y Laqueaca, Urmamarca y Maimara. Laqueaca y Maimara. Laqueaca y Maimara. ¡Gracias! 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 La sangre de los seres, el libro de la memoria y la muerte de los héroes. La Luisa, Luisa. ¡Eso, que viva Luis Centeno! ¡Aplausos! ¡Está con el bánchilero! ¡Está agachado! ¡Aquí el este monumento de arriba del escenario! ¡Viva mi parte querida y que vive mi centenario! ¡Viva mi parte querida y que vive mi centenario! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Viva mi parte querida y que vive mi centenario! Señor presidente, yo le doy la bienvenida. Un saludo para él, otra es para su comitiva. Un saludo para él, otra es para su comitiva. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, ya está el presidente de los argentinos junto al gobernador. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ya estamos con más espectáculo en vivo. Próximamente, Jujuy. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo. Jujuy. 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 Jujuy.